Mi amigo WatchCard, primera parte. WatchCard, batalla de poder. En un futuro no muy lejano, Automotora JH alcanza la cima de la industria del mundo automotor con sus innovadoras tecnologías. Lanza un nuevo motor deportivo para niños usando sus mini autos de inteligencia artificial. El motor se llama WatchCard. Al instante, el deporte se convierte en moda mundial. Enseña a los niños sobre sueños y esperanza y la importancia de la comunicación y la camaradería. La batalla de hoy comenzará pronto. Jugadores, por favor prepárense para empezar. ¡Por fin! Hoy me enfrentaré con el campeón. Estoy muy emocionado. Blue Will, hay que mostrarles lo que podemos hacer. Será una dura batalla, pero podemos hacerlo. ¡Nosotros somos el mejor equipo! Gino, haz lo que puedas para ganar hoy. Sí, yo sé que puedes hacerlo. Sí, muchas gracias. Soñando en grande, ¿eh? Si en verdad te preocupas por Blue Will, como dices, no te presentes en la batalla. Algo muy malo le puede pasar a Blue Will. Ocúpate de tus asuntos. Ganaremos sin ningún problema. ¿Crees que eres rival para el campeón actual? No tienes forma de ganar la batalla. ¿Y te haces llamar mi amigo? Al menos podrías animarme. Te digo esto porque soy tu amigo. ¡No, otra vez! Dejen de pelear. Solo cálmense ya. ¡Deténganse! ¿Por qué siempre están peleando los dos? ¡Exacto! ¿Por qué siempre discuten? Roy comenzó diciendo esas tonterías. Todo lo que dije fue verdad. Roy, ya déjame. ¡Dije que ya! ¡Reconcíliense! ¡No! ¡Qué tontería! En realidad, ni siquiera quiero hacer esto. ¿Y yo qué soy tan bella? Y ahora lo que haré será calmar sus corazones enojados. ¿Amoroso? ¿Amoroso amor? ¿Pelear? ¿Quién está peleando? ¿Eh? Una vez más, mi belleza ha prevalecido. ¡Problema resuelto! ¡Muchachos! ¡Por fin los encuentro! ¡Mira esto, Gino! ¡Esto es el concentrado! Oye, Mac, ¿qué se supone que es? ¡Ay! ¡No es esto! ¿Dónde se fue? ¿Dónde estaba? ¡Por aquí! Aquí está. Es una cápsula de energía súper concentrada. Si se lo das a Blue Will, te ayudará con la batalla de hoy. ¡Guau! Muchas gracias, Mac. ¿Pero debió ser tan caro? Siendo honesto, la compré con el dinero que May me dio para comprar un microondas. Solo que no le vayas a decir a mi esposa. ¿Entendido? Que no me diga qué. Tal vez deberíamos hablar un poco en privado, cariño. Sí, sí, pero primero suelta mi oreja, por favor. Por cierto, buena suerte con la batalla de hoy. ¡Éxito! Y tú, ven conmigo. ¡Oye, Gino! ¡Mucha suerte! ¡Ya vámonos! ¡Muchas gracias, suerte! ¡Igual! Damas y caballeros, es el momento del primer enfrentamiento de la Copa Watch Car. Esto es la Liga Héroes de Batalla. Primero, veamos a los 12 maestros de este año. Ellos han tenido impresionantes victorias en las ligas regionales. Ahora se enfrentarán uno a otro en una liga para puntos de batalla Watch Car y los dos finalistas que consigan más puntos de batalla contenderán por el derecho a ser el nuevo campeón Watch Car. Ahora, permítanme presentarles al primer Watch Car en este campo de batalla. ¡Wow! Gino y Blue Will finalmente van a salir. ¡Qué emoción! Esto es muy intenso. ¿Por qué estoy tan nervioso? ¡Y aquí está el novato, que resplandeció por el cielo como un cometa! ¡Blue Will! ¡Blue Will! ¡Modo de batalla! ¡Encendido! Una imparable fuerza por sí mismo. Nuestro Watch Car, el campeón número uno. Es un Watch Car con hambre, vorace, victoria. ¡Blood! ¡Modo de batalla! ¡Entendido! ¡Lonado de batalla! ¡Lonado de batalla! ¡ ¡Ajá! En realidad, parece que todos apoyan a Kai y a Blood. Este enfrentamiento será fácil para Kai. Y ahora, vamos a comparar las especificaciones técnicas de Blue Will y Blood. Blue Will muestra una configuración bien balanceada, polipacética, pero Blood tiene la habilidad de lo que se llama perfección. ¿El legendario invicto campeón de la temporada pasada ganará la batalla? ¿O lo hará el entusiasta novato? ¡Será un enfrentamiento impredecible! Ahora, la batalla de hoy comenzará. Finalmente. El campeón no importa. Vamos a demostrarle lo que tenemos. El resultado, sin duda, ya está decidido. Esto terminará contigo, aniquilado. No lo sabrás hasta que termine. Blue Will, ¡ataca! Bueno, comenzamos a pelear de verdad. ¡Tornillo fantasma activado! ¡Tornillo fantasma activado! ¡Tornillo fantasma activado! Tendrás que esforzarte más que eso. ¡Láser azul, fuego! ¡Láser azul, fuego! Es una lástima, novato. Déjame mostrarte cómo se ve un verdadero ataque. ¡Bloch! ¡Resplandor oscuro! ¡Fuego! ¡No puede ser! ¿Cómo logró hacer tanto daño con solo un ataque? ¡No te daré otra oportunidad de atacar! ¡Blue Will! ¡Laser azul! ¡Inténtalo y perderás tiempo! ¡Modo escudo! ¡Haré pedazos! ¡Ese escudo endeble! ¡Nunca podrás atravesar mi escudo perdedor! ¡Entiéndelo! ¡No podrás vencernos! ¡No! ¡El sistema de armas se sobrecalentó! ¿Qué no sabías que eso iba a pasar? Lástima, novato. ¿Qué dices si terminamos de jugar? ¡Araña fantasma! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Blue Will! ¡Araña fantasma! ¡Golpea a Blue Will! ¡No! ¡Blue Will se quedó sin neumático! ¿Ahora qué? ¡Oh, no! ¡No podrás seguir moviéndose! ¡Gino! ¡Acábalo, Kai! Sabía que sería aburrido. ¡Blue Will! ¡Cuidado! Esto resultó ser más fácil de lo que pensé. Este es el movimiento final. ¡Resplandor oscuro! ¡Ahora qué? ¿Qué puedo hacer? ¡Fuego! ¡Blue Will! ¡Acelera tus neumáticos izquierdos! ¡Lluvia azul! ¡Fuego! ¡Acelera tus neumáticos! ¡Acelera tus neumáticos! ¡Acelera tus neumáticos! ¿Qué? ¡Como pudo! ¡No! Porque aprovechando el confiado ataque de Blood, Blue Will consigue golpearlo con su lluvia azul. ¡Hora de terminar esto! ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Ah! ¡La primera ronda ya terminó! ¡Eso! ¡Eso! ¡Excelente, Gino! Gino no estuvo nada mal. ¡Ay, Gino! ¡Lo conseguiste! ¡Este novato! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Un enfrentamiento que supera todas nuestras expectativas! ¿Quién será el vencedor de esta feroz batalla? ¡Gino o Kai! Mi amigo WatchCard. Segunda parte. WatchCard Batalla de Poder. Blue Will, lo hiciste muy bien. Sigue así y estoy seguro de que ganaremos. Blue Will no ha cedido un centímetro contra el campeón Blood. Ahora, ¿qué tipo de batalla tendremos que nos haga contener la respiración? ¡Qué enfrentamiento tan intenso! Ahora, es momento de iniciar la segunda ronda. Escucha bien, novato. Te voy a mostrar la verdadera diferencia entre nosotros en esta ronda. ¿Tan pronto olvidaste la primera ronda? Ven e inténtalo si puedes. No seas arrogante solo porque tuviste suerte. Considera que tu suerte se terminó. ¡Toma esto! ¡Láser fantasma! ¡Bum! Blood presiona duro a Blue Will. Tendrás que esforzarte más que eso. ¡Blue Will! ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Tendría que ser un caracol para ser golpeado por un ataque tan lento. ¡Mira esto! ¡Intensificador fantasma ahora! ¡Resplandor oscuro! ¡Fuego! ¡Es mi turno ahora! ¡Blue Will! ¡Ataca! Déjame darte una lección. ¡Blood! ¡Ataca! ¡Láser azul! ¡Láser fantasma! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Blue Will y Blood van mano a mano! ¡Oh, es asombroso! ¡Blue Will y Blood están realmente parejos en la batalla! ¡Wow! ¡Es increíblemente increíble! No. Kai aún no ha comenzado a atacar realmente. Es probable que empiece a mostrar su verdadera destreza. Blood. Quiero que le muestres lo rápido que en verdad eres. ¡Intensificador fantasma ahora! ¿Qué es esto? ¡No puedo ver nada! ¡Es muy veloz! ¡Es el final! ¡Toma esto! ¡Láser fantasma! ¡Ah! ¡Blood realiza un asombroso ataque! ¡Ah! ¡Es triste decir que... ¡Blue Will no puede resistir más tiempo! ¡Blue Will al fin cayó! ¡Blue Will! ¡Blue Will no pudo resistir ese láser fantasma! ¡La cuenta ha comenzado! ¡Este será el final de la batalla! ¡Blue Will está intentando recuperarse! ¡No lo hagas, Blue Will! ¡En este punto no vas a ganar! ¡Ay, no lo creo! ¡Blue Will no se dará por vencido nunca! ¡Blue Will! ¡No lo hagas! ¡Es muy arriesgado! ¡Mejor hay que darnos por vencidos! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Blue Will se recupera de nuevo para terminar! ¿Será capaz de mantenerse el resto de esta ronda? Gino, debe terminar esta batalla. Kai usará la sangre fantasma. Blue Will está en peligro. Creo que tendré que asegurarme de que no te levantes de nuevo. ¡Te eliminaré! ¡Ah, increíble! Kai ha sacado su ficha ahora. ¡Impulso de ficha de poder! ¡Sangre fantasma! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sangre fantasma! ¡Sangre fantasma! ¡Cuidado! ¡Sangre fantasma! ¡Sangre fantasma! Blue Will luchó valientemente contra el campeón, pero al final perdió la batalla. Perdió el enfrentamiento. ¡Blue Will! ¡Blue Will! ¿Y ahora qué vamos a hacer con Gino? No ha comido nada desde que escuchó de Blue Will. No podrá ser reparado en muchos días. Sí, ya sé. Debería comer al menos. Es un tonto. No tiene mucho antes de la siguiente batalla. Debería aceptar la realidad y encontrar un reemplazo para Blue Will. ¿De qué estás hablando? ¿Tú crees que podrías conseguir un Watch Car nuevo para pelear? ¡Así es! ¡Es una tontería! Gino y Blue Will por mucho tiempo han sido como dos monos en un barril. Pensar que llegaron a la Copa del Héroe como querían. ¿Y que Blue Will terminara así? Vamos a ver... Debe funcionar. Ahora, pondré el chip de inteligencia artificial. Veamos... Doctor Yu Jin, lo he logrado. Utilice las partes de Blue Will. Lo conseguiste. Podía confiar en ti para que lo hicieras. Bueno, Blue Will tenía todo el potencial, doctor. Escucha, Mac. El problema apenas ha comenzado. Doctor, Gino y Blue Will también podrán lograrlo. Lo sé. Estoy seguro. ¿Muchachos? ¡Hola, Mike! Gino, no tienes por qué seguir deprimido. Al final, pude reparar a Blue Will. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Lo reparaste? Desde luego que sí. Fue un trabajo difícil, pero lo conseguí al final. ¿Blue Will está realmente vivo de nuevo? Sí. Después de salvar su chip de inteligencia artificial, lo instalé en un chasis de WatchGuard de Próxima Generación. ¿WatchGuard de Próxima Generación? Así es. Es un WatchGuard con increíble potencial oculto. Y él ahora podrá usar unas habilidades especiales sumamente poderosas. Ten. Ahora date prisa y llámalo. ¡Qué emoción! ¿No es un sueño, verdad? ¡Quiero ver a Blue Will de inmediato! ¿Blue Will? Ven aquí, amigo. ¡Ah! ¡Blu Will! ¡Estás de regreso! ¿Blue Will? ¿Qué pasa? ¡Soy yo, Gino! Oye, Mac. No entiendo qué está pasando. Creo que realmente no puede reconocerte. Pude salvar el chip de inteligencia artificial de Blue Will. Pero la mala noticia es que él perdió toda su información de memoria en el proceso. Es el equivalente a tener amnesia. Tendrás que pensar en criarlo de nuevo desde el inicio. ¿Qué? ¿Blue Will perdió todos sus recuerdos? Tal vez pueda recuperar sus recuerdos bajo circunstancias especiales. Sé que el lazo que compartes con Blue Will seguirá prevaleciendo. Y podrás sacar los poderes especiales en él. Tienes mucha razón, Mac. Lo voy a intentar. Ahora, para celebrar que Blue Will regresó, les cantaré una canción especial. ¿Qué? No, no, no. No es necesario. ¡En serio! ¡Nuestro amigo, Blue Will! ¡Abuelo! ¡Qué felicidad! ¡Ari! Por favor, detente. ¡Ari! ¡Eso! ¡Blue Will! ¡No sueltes el acelerador y corre en línea recta! ¡No hagas eso! ¡No puedes detenerte ahí! Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Blue Will, ¿a dónde vas? ¡Blue Will! ¡Deja de jugar y vuelve al entrenamiento! ¡Sí! ¡Mi pelota! ¡Mi pelota! ¡Niño! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ari! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Willy! ¡Ah! ¡Ah! No hubiera sido larga. Llegó la hora de acabar con todos los Watch Car alrededor del mundo. ¡Blue Will! Responde, por favor. ¿Estás herido? No te preocupes, Gino. Él estará bien. Listo. Terminé. ¿Blue Will? ¿Estás bien? Oye, Mac. ¿Blue Will se encuentra bien? Por suerte. No tiene heridas graves. Muchas gracias, Mac. Blue Will, me da mucho gusto. Muchas gracias por salvarme. Quiero a todos los Watch Car del mundo fuera de nuestro mapa. Y para hacerlo, tenemos que destrozar a todos los Watch Car. ¿Qué plan han preparado ahora? Sí. Este es el plan. Una vez que los Watch Car coman esta cápsula, tendrán un terrible dolor de estómago. Y así, los Watch Car y sus dueños entrarán en un gran pánico y caos. Me gusta cómo se escucha eso. ¡Vayan sombras! ¡Extiendan la pesadilla! ¡Sí! ¡Enseguida, señor! Vaya. Aún no puedo creerlo. Un rayo de luz. ¡Y el camión se para! ¡Y luego de la nada aparece... ¡Blue Will! ¡Guau! ¡Blue Will, en serio eres increíble! ¿Cómo un auto tan pequeño puede tener tanto poder? Tal vez es el poder oculto de los Watch Car de siguiente generación. ¿El poder oculto? Sí. Mac nos dijo que había un gran poder dentro de Blue Will. ¡Guau! ¡Solo guau! ¡Increíble! ¡Es simplemente increíble! Tal vez tenga otros poderes. ¡Blue Will! ¡Cuéntanos, galán! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué tal un combate de práctica con Sona? ¿Sona? ¿Qué te parece, linda? ¿Qué? ¿Un combate de práctica? ¿Crees que podrías contra la magnificencia de Blue Will? ¡No podrán resistirse a la belleza y encanto de Sona y el mío! ¡Oh! ¡Ya verán! ¡Yuhu! ¿Gino? ¿Harry? ¿Están preparados? ¡Listos y... ¡Ahora! ¡Recibe un poco de esto! ¡Rayo de amor! ¡Aquí vamos! ¡Láser Azul Fuego! ¡Ah! 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 ¡Ah están haciendo? Deténganse, es muy vergonzoso. Creo que esto es muy inusual. Blue Will, chico malo, enamorándote de las bellezas. La manzana no cae lejos del árbol, ¿verdad? Blue Will, aléjate de ella. Sigue con el combate. El dueño y el Watch Car tienen debilidad por las bellezas. ¿Las bellezas? ¿A qué te refieres tú? ¿Una belleza? Hablo de Sona y de mí, por supuesto. ¿No puedes ver a Blue Will enamorado? ¿Quién está enamorado de ti? ¡Mírate en un espejo! ¿Qué? Gino, retráctate de lo que acabas de decir. Oye, Gino, detente. Te meterás en problemas. ¿Por qué? ¿Es la verdad? Gírate en un espejo. Definitivamente no eres una belleza. ¡No seguiré soportando esto! ¡Ya verás! ¡Bienvenidos al evento de promoción de cápsulas de energía. Una cápsula hecha con buenos ingredientes. Hoy, solo por hoy, será la promoción a mitad de precio. Sí, la mejor cápsula del mercado con dolor de estómago incluido. Déjate decir eso. Ya ponte a bailar para atraer a los niños. ¿Bailar? ¡Yo amo bailar! ¡Atención! No todos los días hay este tipo de ofertas. A mitad de precio, la mejor cápsula de energía. Con una cápsula para su watchcard, incluso hasta el más débil se pondrá vigoroso. Está totalmente garantizado y en un tristras, su watchcard será más poderoso. ¡Pero no se queden sorprendidos! ¡Compren una! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Está a mitad de precio! ¡No está caro! ¡Qué bien! Ya que es el cumpleaños de Potty, le compraré una. A ver, niño. ¿La tuya? ¡Toma! ¡Hazte un logo! ¡Nosotros primero! ¡Tranquilo! ¡Eso no se hace! ¡Parece muy injusto! ¡Inténtalo también! No tiene ningún tipo de modales. Son unos bichos desperciables. Mujer, déme la cápsula primero. Rápido. Tranquilos, aquí tengo la suya. No tuve que formarme y lo obtuve primero. ¡Ay, qué molesto! Deme una, por favor. Aquí tienes. Te darás cuenta que valió la pena esperar. ¡Miren! Conseguí esto a mitad de precio hoy. ¡Ay, guau! ¿A mitad de precio? ¡Ay, de haber sabido! Hubiera comprado una. ¿Celosa? Boti, toma tu regalo. Pruébala, es por tu cumpleaños. ¡No! ¡Está lleno de energía! ¡Qué increíble! Ahora que consumió la cápsula, ¿qué tal un combate de práctica contra Blue Will? ¡Claro! Escucha, no podrás vencer a Poti hoy. Estoy seguro. Oye, Poti, no seas duro. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Poti, acelera y corre derecho! ¡Y enviste a Blue Will! ¿Blue Will? Vamos a burlarnos de Poti el caracol. ¿Maru? Poti no puede dar crédito de la velocidad de Blue Will. ¿No lo crees? No tienes que preocuparte. Voy a vencerte igual. Bien, entonces, ¿comenzamos con esto? ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Eso no le hará nada de daño a Poti! ¡Arma, tormenta! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Guau! ¡Estuvieron grandiosos! ¡Los dos! ¡Ay, esto será divertido! ¡Ya, ya! Solo estamos comenzando. ¿Estás listo? Listo. Tú deberías estar listo. Voy a acabar contigo. ¡Muy bien! ¡Blue Will! ¡Muéstrale lo que tenemos! ¡Ataca! ¡Tú también, Poti! ¡Ataca! ¡Ahora! ¡Rayo azul! ¡Poti, ataca! ¡Blue Will! ¡Continúa así! ¡Poti! ¡Ahora atraviesa el rayo! ¡Comienza carrera! ¡Oh, oh! ¡Atravesó el rayo! ¡Es muy impresionante lo que hizo tu Watch Car! ¡Pero el lento ataque no nos engañará! ¿En serio? ¡Veamos si pueden seguir evadiéndonos! ¡Esquiven esto! ¡Arma, tormenta, fuego! ¡Fuego! ¡Te dije que es lento! ¡Blue Will no será alcanzado por ese tipo de ataque jamás! ¡Sigue atacando! ¡Globia de misiles! ¡Fuego! ¿Blue Will es tan rápido? A Poti le costará trabajo luchar con él. No. Maru está agotando a Blue Will. Todos sabemos que Blue Will tiene ventaja en velocidad. Así que intenta alentarlo. Entonces su ataque será efectivo. ¿No lo ves? La velocidad de Blue Will ha disminuido tanto. ¡Ahora acabemos con ellos! ¡Foti, arma, tormenta! ¡Excelente! ¡Ahora el toque final! ¡Golpe de cohete! ¡Blue Will! ¡Ahora uno más! ¡Ahora uno más! ¡Calmente!